He sufrido mil fracasos en el amor Y ahora me di cuenta que fue un error Haber dejado que entraras en mi vida Y sin saber que daño causarías No ibas a ver que me dejarías una gran herida Nunca imaginé que cuando me decías que me querías Eran mentiras En ese cuarto de hotel juraste que me amabas Y que de mí nunca te separarías Y apareciste tú Así como si nada Arrumbabas mi mirada y mi plenitud Esa eres tú Compartimos el calor de tu almohada Me abrazabas cuando lo necesitabas Música Y apareciste tú Así como si nada Arrumbabas mi mirada y mi plenitud Esa eres tú Esa eres tú Compartimos el calor de tu almohada Me abrazabas cuando lo necesitabas Esa eres tú Esa eres tú Arrumbabas mi mirada y mi plenitud